en poquitos minutos. Y el tema preponderante, uno de los temas que incluso va a traer grandes repercusiones toda la semana, es el viaje del presidente Mauricio Macri a España. Sí señor, una gran expectativa, lo recibirá también el rey, pretenden que se convierta en un puente comercial, político y también artístico, porque estará la feria Arco de por medio, será recibido el rey, cambiará protocolo a su esposa también con Leticia, a Macri y Juliana Aguada en el Palacio Real, cuando generalmente el saludo era en el Palacio del Pardo. Bueno, todo un cambio de situación para un trato preferencial que tendrá nuestro presidente en España toda la semana.